Hacer referencia como un elemento sustancial es la dimensión exterior del pacto migratorio, la cooperación y colaboración con los países de origen, de tránsito, de la migración, con el fin objetivo y claro de luchar contra la inmigración irregular, contra las mafias, evitar las salidas, prevenir y también salvar, que eso es lo importante, salvar las vidas.